Mi nombre es Guillermo Llanes, soy consultor en Nubox y hoy día les enseñaremos cómo realizar una recaudación de las facturas de venta que le emitimos a nuestros clientes. Para ello lo que debemos hacer es irnos al menú Nubox, irnos al módulo de movimientos y seleccionar la pestaña recaudaciones. Una vez ingresado a este sistema contable le daremos al botón nueva recaudación. Acá a modo de ejemplo tenemos dos clientes con dos facturas, las cuales nos pagaron. Vamos a elegir a modo de ejemplo Metal Med, la seleccionamos y nos va a decir la factura electrónica que en este caso estamos recaudando. Seleccionamos la factura, indicamos la fecha cuando estamos recaudando este dinero. El medio de pago, súper importante, efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, etc. En este caso lo vamos a hacer a través de una transferencia electrónica. La cuenta, en este caso la vamos a destinar a una cuenta contable del banco. En el caso del documento, en este campo es súper importante ya que puede ser una descripción más que todo del número de la transferencia. Vamos a dar por ejemplo el número de documento 12345 y una breve descripción, pago de factura número 2. Una vez seleccionado todos estos campos que ya tenemos descritos le daremos al botón guardar. Con esto vamos a poder ver nuestra recaudación realizada, en este caso de la empresa Metal Med.